Una derrota dura, ¿cómo la viste? Sí, un descuido y bueno, después no pudimos hacer un gol, pero creo que hicimos un buen partido. ¿El lógico, el resultado o lo lógico era el empate? No, yo creo que tuvimos las chances, no fuimos concretados, creo que merecíamos más. ¿Las chances ahora, cómo las ves de cara a lo que viene? No, duro, hay que seguir adelante. Gracias, Riva y Rodríguez.